Aunque la multipropiedad en el balompié está prohibida por el órgano rector del deporte mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en México y en otros países se da este fenómeno y en apariencia la Federación Mexicana de Fútbol busca desaparecerla. Pero, ¿quiénes en el fútbol nacional poseen uno o más equipos? Antes, Grupo Televisa sobresalía por contar con dos clubes, América y Necaxa, pero ahora Carlos Slim, del Grupo Carso, es quien domina en ese renglón. ¿Quiénes son los dueños de los equipos del fútbol mexicano? Emilio Azcárraga-Gallán, presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, es el dueño del equipo de las Águilas de la América, fundado el 12 de octubre de 1916 y que cuenta con 12 títulos de la Liga. Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, es poseedor de Monarcas Morelia, fundado el 4 de junio de 1950, y que cuenta con un título. Asimismo, a finales del 2013 concretó la compra de rojinegros de Atlas. Carlos Hugo López Chargoy es dueño del descendido Jaguares de Chiapas, mientras que su hermano Jesús López Chargoy lo es del Puebla. El empresario Jorge Vergara, dueño de OmniLife, es también propietario desde 2002 de las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo histórico del fútbol mexicano que cuenta con 11 títulos en la Liga. Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa La Cruz Azul, también hace lo mismo con el equipo del mismo nombre y que ha conseguido 8 campeonatos. El magnate Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, así como de dos conjuntos de la Liga MX, los Tuzos de Pachuca y los Esmeraldas de León, aunque hay otros empresarios que tienen inversiones a través de Grupo Pachuca. Por otra parte, en 2006, el Fomento Económico Mexicano, mejor conocido en el mundo como FEMSA, adquirió a los rayados de Monterrey. La gigante mexicana de medios de comunicación, Televisa, vendió al Necaxa a un grupo de inversionistas encabezados por Ernesto Tinajero y Guillermo Cantú, quienes son ahora los dueños de los hidrorayos. El equipo de la máxima casa de estudios del país, los Pumas de la UNAM, se rige a través de un patronato, cuyo presidente actual es Rodrigo Árez de Parga. Olegario Vázquez Aldair, propietario de Grupo Empresarial Ángeles, es dueño de Gallos Blancos de Querétaro, equipo que solo ha ganado un título de Copa MX. Alejandro Irarragorri compró al equipo Santos Laguna en 2013, luego de que el grupo modelo lo pusiera a la venta al decidir dejar el fútbol. Los Xolos de Tijuana, que tienen 10 años de existencia, pertenecen a Jorge Alberto Hanquisunza, dueño de Grupo Caliente e hijo del político Jorge Hanron, exalcalde de Tijuana. El conjunto de tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene como dueño a la empresa Cemex, quien desde 1996 se hizo de sus servicios, pero es administrado por la empresa Sinergia Deportiva. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca tienen como dueño al empresario Valentín Díez Morodo, destacado por su trayectoria en Grupo Modelo, quien también es vicepresidente de los consejos de administración de Kimberly Clark México y Grupo Aeroméxico. Por último, el empresario y político veracruzano Fidel Curi Grajales es dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz. ¡Notimex!